Junto a un grupo de personas en esta misma condición están impulsando que Mediandosa justamente adhiera a la Ley Nacional de Protección de Personas Transplantadas. Agustín. Marina, hoy en día sin esta ley, ¿qué, por ejemplo, el trasplante, si se lo cubre el Estado o tampoco? Sí, no, si lo cubre lo hacen en el hospital público, en el hospital central. Bien, cualquiera se tiene que dirigir al hospital central. Claro, si no tenés obra social, tenés la del Estado, que es profe, que también tiene bastantes líos esa obra social, pero así, se realiza en el hospital central. Bien, ¿y hay algo más que te cubra sin tener, obviamente? No, y las medicaciones, todo debe ser, sí. En ese sentido, en esa parte, bueno, funciona, el resto no. Hoy en día, digamos. Hoy en día, sí. Bien. Bueno, Marina, y a ver, decís que la secretaria del senador Abram les recibió esta carpeta con el proyecto que ustedes solicitan de que se reactive un poco la cuestión para ver si sale finalmente esta adhesión. ¿Qué les han contestado? ¿Les han dicho? ¿Hace cuánto fue esto, antes que nada? Yo, bueno, participo, llevo más o menos como un mes, mes y medio, más o menos haciendo esto, pero los chicos en Mendoza llevan mucho más tiempo, lo que pasa es que nosotros al estar tan alejados, un poquito, nos cuesta más viajar, nos cuesta más llegar a las reuniones, a las cosas, entonces, pero los chicos en Mendoza llevan... Sí, un mes, un mes, un mes y medio, pero digo, en un mes, un mes y medio, fuiste vos, la única... Fuiste vos, ¿cuántas personas...? Fuiste vos, digo, termino la frase, la única que se avivó de pedir que se reactiven un poco el tema. ¿Cuántas personas trasplantadas hay, por ejemplo, en la provincia? Muchas. ¿Cuántas hay? No te sabría decir, los registros los tiene el CAIMEN, que es el organismo en Mendoza, pero sí somos muchísimos, muchísimos. Sí, en el sur solamente San Rafael, Alvera y Malargue ya son. Sí, un montón, un montón, sí. Entonces, a ver, soy como un poco la cara visible de ellos, pero sí, siempre están conmigo y están ahí peleando junto conmigo. Bien. Bueno, y, bueno, me decías que te interrumpí, ¿qué les han manifestado, digo, desde ahí, desde senadores, desde Abraham en este caso? El tema es que hay que esperar ahora que pasen los martes, sanciones, hacen las sesiones, así que tenemos que esperar a que eso llegue un día martes y todos se pongan de acuerdo, que yo creo que para estos temas y de salud me parece que no hay banderas políticas y que deberían todos ponerse de acuerdo, por más que sean justicialistas, radicales, en dar ya el sí y la adhesión a la ley, porque Mendoza sigue siendo la única provincia sin adhesión a la ley nacional. No podemos obtener ninguno de estos beneficios, ni tampoco las credenciales que otorga el INCUCAI, que es el organismo nacional. Que con esa credencial nosotros podemos ir a todos lados o presentando esa credencial simplemente, no tenemos que hacer tantos trámites y papeles para todo, porque como no tenemos adhesión a esta ley, nos piden siempre trámites para todo. ¿Y por qué pensás vos personalmente que pasa esto, de que Mendoza es la única provincia que falta adherir a esta ley nacional de protección de las personas trasplantadas? La verdad, la respuesta que siempre nos han dado es que por una cuestión de presupuesto. No sé por qué es la única provincia, no sabemos realmente, no nos contestan, no nos dan una respuesta, digamos, muy lógica. ¿Pero qué les dicen? ¿Que el costo es altísimo para subsidiar a este grupo? Pero bueno, como es una cuestión nacional, lo subsidia el Estado Nacional, así que no sé, no sé por qué la provincia no está adherida. Y esto, claro, tiene que salir de senadores, como bien decías. Exactamente. Pero vos particularmente, si te estuviesen escuchando ahora, ¿no? ¿Qué les dirías a los senadores? Porque como decís, esto en definitiva es una decisión de todos los partidos políticos, del justicialismo, del radicalismo, de los demócratas, de todos. ¿Por qué les dirías que por qué se tiene que sancionar esta ley? Yo les diría que alguna vez por todas se pongan las pilas que nosotros necesitamos tener una protección después del trasplante porque no es lo mismo tener ese sistema de discapacidad. Aparte, a nosotros se nos retira una vez que se vence certificado y somos trasplantados. Nos consideran personas sanas, entonces necesitamos tener ese sistema de protección que lo tiene el resto del país. Así que a ellos les pido, y sobre todo a los del sur, ya que yo soy del sur de la provincia, que se pongan las pilas y que trabajen y que saquen este proyecto y adhieran a la ley nacional. ¿Cuál es el plazo ese que mencionabas? ¿Cuál es el plazo que desde que se realiza el trasplante tenés después, hasta que los consideran como una persona normal, digamos? Cuando se te vence tu certificado de discapacidad que dura unos dos años, dos años y medio. Ah, bien. Ahí. Pero hay, o sea, ustedes necesitan un tratamiento de por vida, por más que... De por vida, nosotros estamos inmunosuprimidos de por vida. De por vida, claro. De por vida, el tratamiento es de por vida. Pero, ¿y después de los dos años, dos años y medio, te renuevan ese certificado? No, tenemos que pasar a este sistema de protección. Bueno, todas las personas trasplantadas pasan al sistema de protección, que es la ley nacional. Y nosotros no pasamos a nada. A nada. Se quedan en banda. Por eso, o sea, que dentro de dos años, dos años y medio, desde el momento que sos trasplantado, si no te... si Mendoza, en este caso, no adhiere a esta ley, todos los medicamentos, todas las cuestiones, que me imagino que van a ser caros aparte... Carísimos. ¿El 100% los tendrían que abonar ustedes? No, no, no. En ese sentido, el Estado se hace cargo, pero no en el resto de las cosas que adhiere a la ley. Bien. Por ejemplo, muchos han perdido su trabajo y han querido volver a trabajar en dependencia y no. No porque, bueno, estás trasplantado. Entonces, la ley contempla que no pueden sacarte del trabajo. Claro, o sea... También contempla, por ejemplo, el familiar que te acompaña a todo este sistema del trasplante y toda esta cuestión, por ahí tiene que faltar a su trabajo y contempla de que no sea despedido y por ahí no le dan los días tampoco a los familiares para que te acompañen. Claro, es que hay... Un proceso de recuperación y... Claro, solo no se puede estar. Ahí ya entras en el terreno del porcentaje de la ley, porque me imagino que los deben tomar como discapacitados después de dos años y medio, ¿o no? No entras... No, 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 después no. Ah, no. Durante dos años y medio sí, pero ya después... Claro, después no, después no se retira el certificado de discapacidad y tenemos que pasar a este sistema. Bueno, que el INCUCAI te otorga la credencial de trasplante, bueno, nosotros no la tenemos en Mendoza. Bien. El resto de las provincias lo tienen. Correcto, bueno. ¿Tienen pensado ahora en el corto plazo o más adelante, si no, alguna medida? ¿Se movilizan permanentemente? ¿Cómo es la tarea en el día a día que hacen ustedes? ¿Se reúnen? ¿Este grupo se reúne en la semana? A veces sí, en Mendoza, la mayoría de los chicos son de allá del capital, así que cuando podemos viajar nosotros, generalmente cuando vamos al control médico, ahí nos contactamos todos y, bueno, a veces nos reunimos y tratamos de elaborar este proyecto, lo llevábamos a la legislatura, hablábamos con los senadores, bueno, y así. Y tratamos de que salga de alguna vez, de una vez por todas. Bien. Bueno, Marina, te agradecemos por venir. Un mensaje final, no sé si querés dejar o algo para agregar. Sí, como digo siempre, que donar órganos es dar vida y que es el mayor acto de amor, así que por favor se registren como donantes y que, bueno, eso es con lo que digo siempre, que donar órganos es dar vida y, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, gracias Marina, suerte con todo lo que emprendan de ahora en más. Muchas gracias. Bueno.